Música Es la política La cultura es la religión La cultura es el arte La cultura es el deporte La cultura es el cine, la plástica, la fotografía La literatura, el derecho, la filosofía Y la propia identidad de cada uno de los pueblos Eso es en nuestra convicción, en nuestra ideología En nuestra concepción de la vida La vida cultural de un pueblo La cultura es todo lo que ha hecho el hombre Y está haciendo, dejando huellas para la posteridad Es decir, la creatividad permanente e inmanente al ser humano A agosto se lo ha denominado el mes de la cultura El 9 de agosto fue declarado el día de la cultura Pero la cultura se la construye y se la expresa todos los días Y nosotros, como gobierno municipal En el marco de esta celebración Ya iniciamos con festivales de cine Este mes de la cultura Que ahora estamos inaugurándolo junto a ustedes Letóricos de entusiasmo y de fe A ustedes que constituyen la célula vital Para impulsar la grandeza de Piñas Gracias por vuestra participación Y esperamos que eso se siga consolidando Porque solo la unidad del pueblo Es lo que nos permitirá avanzar Gracias por ver el video